La penúltima jornada del Campeonato del Mundo de 470 sirvió para definir los puestos de cara a las Medal Rays. Pero antes de los fuertes vientos de hasta 38 nudos y la lluvia marcaron el devenir de la jornada. La catalana Bárbara Corrudella y Sara López en categoría femenina y los canarios Oman Barreiros y Juan Curvedo en décima serán las dos tripulaciones españolas que estarán en las Medal Rays. Oman Barreiros y Juan Curvedo dijeron que tuvimos que luchar mucho contra el tiempo, la poca profundidad, las plantas e incluso con una tormenta eléctrica. Pero al final completamos las dos mangas previstas y estaremos en la línea de salida de las Medal Rays. Los catalanes Jordi Janmari y Joan Herb que finalmente han acabado en el décimo tercer puesto llegaron a ponerse tras la primera manga en el que fueron quintos en posiciones de Medal Rays. Pero un vejésimo cuarto le dio al traste con las expectativas. Los lanzaloteños Roy Cotabarés y Alfredo González han cerrado su participación en el puesto trigésimo. Bárbara Corrudella y Sara López que han estado a lo largo de todo el mundial entre las diez primeras tendrán su recompensa de disputar su primera Medal Rays. En categoría las siguientes españolas se han quedado lejos de la lucha por las medallas. La estudiana Ángela Pumariega y la canaria Patricia Cantero en el puesto vigésimo segundo. La balear Marina Gallego y la cartagenera Fátima Reyes en el vigésimo tercero. La gallega Sofía Toro y la catalana Nora Buchmann en el vigésimo quinto. La catalana Silvia Amás y la balear Paula Barceló en el vigésimo. Y las catalanas Aura Miguel y Andrea Doreste en el vigésimo tercero.